Hola chicos y hola desarrolladores Espero que arregleis este bug porque si no la comunidad se va a volver loca Como he visto en el titro y la miniatura hoy vamos a estar haciendo una locura increíble Sabes que en cada lugar mítico como por ejemplo la gente, el tiburón, el yate o muchísimas otras localidades Hay unas bóvedas secretas donde hay un montonazo de cofres, un montonazo de loot, un montonazo de escudo Y se necesitan unas tarjetas para entrar Pero, hoy harta, va a ser un maldito ilegal y no va a necesitar esas tarjetas Vamos a ver la reacción de las personas Lo único que digo es que necesito que venga muchísima gente a la agencia Y lo segundo que necesito es que yo entre en la bóveda antes de que la persona realmente mate a Almidas y coja la tarjeta para entrar Esto es muy pero que muy importante ya que si no lo hacemos mamamos muy duro Vale chicos ha caído muchísima gente, sobre todo ahí arriba Voy a coger este cofre, he eliminado a todos los guardias y ya tenemos casi todo hecho Vale, se están peleando, primer guardia en fuera Necesito eliminar a ese guardia, el de la minigam porque el de la minigam me va a fastidiar muchísimo Lo segundo que tenemos que hacer es coger el helicóptero Yo tengo una pregunta, ¿por qué? ¿Qué hace una persona nadando? Mira, le voy a dar, le voy a dar un tiro para que se aleje de aquí porque es que si no le apunto en la cabeza y lo mato eh Vale chicos, al parecer nadie ha cogido todavía la tarjeta de Almidas, tenemos tiempo Me cago en la leche, hay un guardia tío, parar ya, dejarme en paz ¡No! Cae mucha gente y creo que este es nuestro realmente momento bueno Esperemos que ahora ninguna persona me vaya por detrás cual rata que salga del agua Y me reviente de un escopetazo Vale, quedamos aquí y procedemos a hacer lo mismo Eliminamos al primer guardia Vale, eliminamos al segundo guardia A ver, aquí tengo que admitir que la única putada es que no podemos entrar con las armas Fuck, 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 chicos nos ha visto Anda que si nos ha visto Anda que si nos ha visto Tranquilidad chicos, tranquilidad Nosotros no hemos estado aquí Realmente declaro el estado de alarma en mi puta casa Han pasado cosas complicadas, hemos vivido momentos muy duros Entre todos los trabajos, todas las personas que hemos sido afectadas por el tema del... Classroom 19 Y me he obligado hasta guardar Fortnite No puedo estar quieto en la silla y tengo que respetar la distancia social Hola guardia, ¿cómo estás? Vale, creo que estás un poco mamadísimo Pero yo también estoy mamadísimo Vale, hay un guardia ahí, justamente ahí abajo, perfecto Los cofres están en su sitio Que viene una persona, que viene una maldita persona Fuera, eh, fuera, 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 eh No te quiero ver yo por aquí Si tú no vienes yo no te haré daño En serio, te lo prometo Vale, cuidado sobre todo con este guardia Que está un poco loco, loco de la cabeza Vale, pero yo soy obviamente mejor que tú Así que para tu casa Perfecto, voy a dejar todas las armas Porque en la bóveda no podemos entrar con las armas Cogemos el helicóptero Y espero que nadie se haya dado cuenta Eso es una persona real, eh Eso es una maldita puta persona real Y hay un guardia aquí, tío Me va a molestar este mucho Madre mía, madre mía Tú, es que están mamadísimos los guardias estos ¿Qué pasa? Que los ha entrado Darth Vader Vale, y viene una persona además Vale Está abriendo la maldita caja ¿Qué? ¿Cómo vas a abrir la caja si no tienes la tarjeta? Vale, va a ir a conseguir la tarjeta 100% Chicos, tenemos que entrar a la bóveda Antes de que el pavo consiga la tarjeta Eso 100% Tenedlo muy claro Chicos, estoy dentro Vale, perfecto chicos Vamos a recoger todo esto Y vamos a romper todo A ver cómo la gente se queda Si rompemos todo esto Vale, perfecto Vamos a coger absolutamente todo Nos vamos a curar al máximo Y esperemos que ninguna persona De momento venga Tiene que coger aún la tarjeta Porque antes había un pavo Que quería entrar Pero básicamente no tenía la tarjeta Ahora mismo el pavo estará flipando Estará flipando ahí fuera No sé lo que está pasando Pero seguramente esté flipando Vale, perfecto Vamos a echar todo esto Y justamente cuando abra Vamos a echar todos los secuaces Desde el señuelo justamente en la puerta A ver cómo se queda Este interruptor que veis aquí Es rojo, ¿vale? Cuando la gente intente abrir la caja Se va a poner en verde Cuando sea la Bueno, bueno Espectacular la batalla aquí Creo que tiene la tarjeta Ahí, cuidado Este interruptor se tiene que poner en verde Justamente cuando el pavo vaya a abrir la cámara O sea, cuando el pavo introduzca la tarjeta ahí Se va a poner en verde esto Y se va a abrir la cámara O la bóveda Como lo queráis llamar Pero el caso es que este chico Tiene que venir ya o ya Tengo miedo Se están pelando ahí arriba No sé lo que está pasando Ha matado a alguien A alguien Ni idea Y yo estoy súper Porque súper preparado Y súper ansioso De que esta persona venga Porque tengo muchas ganas De ver su reacción Voy a disparar Tipo Ayúdame Estoy aquí Al lado de la cámara Y tienes que venir tú Vale, vale, vale Chicos Chicos Fijaros en el sensor Se está abriendo la cámara Hola amigo Hola amigo Hola amigo No, no, no Que cabrón Se ha quedado en su vida Y había otra persona No me lo creo What? Vale chicos Esta vez va a ser muchísimo más especial Vamos a convertirnos Para que las personas Realmente piensen Que somos un maldito secuaz Y claro Cuando entren las personas Van a quedarse en plan ¿Qué está haciendo aquí un secuaz? Y se van a pensar Que realmente soy un bot Que se ha bugueado Estamos dentro Estamos dentro Estamos dentro Vale chicos En esta ocasión No vamos a coger Ninguno de los malditos cofres Que veis aquí En esta ocasión Nos vamos a esconder Justamente detrás de este drop Y vamos a esperar A la gente que entre Y a ver si realmente Se piensa que soy un bot Si ponerme la puerta aquí Venga Me escondo detrás del drop Y que pase lo que pase Viva Dios Vale está entrando chicos Está entrando Por favor que no me pille Yo estoy aquí tranquilo Espectacular eh No puede ser No puede ser Vale está picando ahí No sé lo que va a hacer Por favor que a mí no me pille Hola amigo Hola amigo ¿Cómo estás? Amigo ¿Cómo estás? Let's go Que buena Que buena Este troleo es la leche Y ahora Algo especial Vale Jopa Estoy dentro Estoy dentro Jopa Luis Estoy dentro Ponte tú ahí Justamente como si fueras Un maldito guardia real Ya lo estoy Ya estoy Vale vale Perfecto ¿Estás viendo a gente O estás oyendo a gente Porque yo estoy escuchando Un montonazo de disparos Fua eh Fua Viene gente Viene gente Viene gente Viene gente Vale perfecto Hay gente Dejo que me maten Vale vale Deja de que me maten Vale vale Yo estoy preparado Con el bazoquita Yo estoy preparado Con el maldito bazoquita Vale vale Tranquilo Que viene el papi Viene arte el papi Vale quiero ver esto Quiero ver esto What ¿Estás aquí bro? No Me ha eliminado No ¿Cómo me ha eliminado? Madre mía Que mal Que mal Chicos Esa literalmente Que falso Chicos Hay gente en la cámara What El es buenísimo Chavales Ya estamos dentro Otra vez Vale Jopalos Colócate Que la otra vez No nos ha salido Para nada Vale Viene gente Viene gente ¿Viene gente? ¿Viene gente? ¿Viene gente? ¿Viene gente? ¿Viene gente? Vale Perfecto Yo estoy jodido Yo repito Que estoy jodido Bastante Bastante Cuidado ¿Van a abrir? ¿Tienen la tarjeta O no tienen la tarjeta? Esa es la gran pregunta Me parece que si Están cubriendo Así que si Tienen la tarjeta Vale Están abriendo Están abriendo Perfecto 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 Yo me pondría justo En un lado Para que se sorprendan Más Perfecto 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 No me lo creo Pasado Ha funcionado Está rayadísimo Ahora mismo Todo el mundo Que pena Que no los he podido matar Porque eran dos Pero yo creo que Literalmente Ahora mismo Están súper Pero que súper Rayados Vale Chicos Yo literalmente No sé Lo que está pasando Aquí Fijaros en esas dos personas Que se están curando Yo me estoy yendo a pico Porque no estoy en la cámara O sea Fijaros Han muerto Han muerto Hay dos personas más Hay dos personas más Opalux Todo tuyo mi amor Voy Se estaba haciendo pasar Por vos Qué buena Qué buena Buenísima hermano Buenísima Nos han tirado de 4 Vale 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 Ay mi hermanito Vale 60 Cuidado Madre mía Soy Dios en este juego Soy buenísimo Soy buenísimo Soy increíble Soy el mejor del mundo En este juego Fijaros Cuánta gente Me he cargado Vale Jopalux Voy a por el helicóptero Y tú te quedas aquí Me voy a transformar otra vez Sí Yo tengo muchísimas posibilidades De morir Pero muchísimas Son muchísimas Demasiadas Diría yo Vale Yo ya estoy convertido en Voy a ir hacia la cámara Y ve tú Hacia el helicóptero Vale Vale Tranquilo Tranquilo Que yo necesito recorrer Aún Un buen trozo De mapa Para llegar hasta el helicóptero Vale Mi pana Ya tengo casi el helicóptero Me parece perfecto Yo sigo aquí en la cámara Vale Genial Hay gente ahí o no No Vale Vale Perfecto Todo despejado de momento Chicos Pues aquí sí que hay gente Y creo que me está disparando Efectivamente me está disparando Brock por favor Que no me rompan el helicóptero No 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 puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Vale vale Qué suerte he tenido Y esta gente seguramente Después vendrá a la agencia Así que genial Vale Mi compañero se está haciendo pasar por bote Y yo tengo que hacer esto como sea Vale Y además hay gente mi pana Además hay gente Lo tengo que hacer rapidísimo What Ha desaparecido otra vez el helicóptero Venida por mi Venida por mi Dan un descubierto No Chicos Mamamos otra vez ¿Qué está pasando aquí? Chau Chau Chau